En el mundo tienen lugar fenómenos naturales realmente asombrosos y algunos muy peligrosos como los huracanes, volcanes en erupción, terremotos, tsunamis y tornados. También hay otros no tan extremos, pero que sí resultan curiosísimos. Por ejemplo, esta ola enorme surgida inesperadamente y que empapó a transeúntes y curiosos en Donostia. ¿Qué te parece esta cascada en las montañas rocosas norteamericanas que cae hacia arriba? Esta cascada invertida es el resultado del choque de fuentes corrientes de aire contra el agua que brota de las rocas, lanzando el líquido hacia arriba en franco desafío a la ley de gravedad. Probablemente habrás disfrutado en muchas ocasiones del arcoiris durante los días de lluvia. Lo que tal vez no sabías es que también ese fenómeno puede ocurrir de noche y se le conoce como arcoiris lunar. Se produce por la refracción de la luz de la luna sobre la lluvia, una catarata o la neblina nocturna. Se trata de un fenómeno raro debido a la poca intensidad de la luz de nuestro satélite natural. En la cuenca del lago Maracaibo en Venezuela, podríamos pasar una noche entera observando relámpagos. Ese fenómeno, al que llaman relámpagos del catatumbo, se caracteriza por la caída continua de rayos. En un minuto, se pueden contar hasta 60 descargas eléctricas que miden entre 2 y 10 kilómetros de altura. Este fenómeno se produce debido a que el lago está ubicado entre dos grandes cordilleras que frenan el viento del noroeste, lo que produce enormes nubes verticales que son las causantes de tantos rayos. El fenómeno de las aves. A simple vista se pudiera pensar que es algo de otro mundo. Se trata de la formación de aves conocidas como sorzol, que reúne simultáneamente hasta un millón de especies plumadas, migrantes durante la primavera hasta los pantanos de Dinamarca, buscando un sitio donde pasar a las noches. Cuando se produce la puesta de sol, las aves comienzan a volar al unísono en estas increíbles formaciones. El volcán de lava sur. Está ubicado en Indonesia y es uno de los volcanes activos más misteriosos del mundo. El Kauaien es un volcán único, puesto que es capaz de crear erupciones de color azul. Este fenómeno se produce debido a potentes reacciones químicas de las emanaciones de ácido sulfúrico. Cuando la lava brota por las grietas del volcán, comienza a arder a temperaturas extremas y algunos de los gases calientes llegan a condensarse en azufre líquido, lo que produce el efecto de lava sur que se observa en las noches. Por último, están las nubes lenticulares. Se les llama lenticulares por su peculiar parecido con un platillo volador. Suelen ser estacionarias y se forman a grandes alturas, especialmente en zonas montañosas. Si las condiciones meteorológicas son apropiadas, pueden formar grupos superpuestos en forma de un cake gigante. Hay personas que afirman haber visto un ovni cuando en realidad se trata de este fenómeno. Así como te lo cuento.